Esa es muy abrangente, espectacular. No, no, esta es una ventaja que tiene que ser, se quedan con el micrófono de una semana, yo vengo dentro de 10 días, y todo el dinero es, y sé que dijeron. Yo digo, nosotros no fuimos a hacerle cobo cobo a usted ser presidente. No, ya sé. Así que esa es una tranquilidad de que, puede hablar delante mío de cualquiera, aparte si le quisiera candidato, como había una democracia. Una pregunta, ¿no? Sí, sí. O sea, a ver, ¿vos no votarías a Cobos como candidato a presidencia? en una interna o sea te saco del plano general y te llevo usted lo le pongo así yo sinceramente creo que Cobos no debería surgir de una interna y creo que Cobos debería surgir de la unidad del partido radical ahora, ¿cuándo votarías? yo a Cobos lo votaría tengo también no sé si como en él tengo mis puntos que tengo que terminar de reflexionar creo que es la mejor opción que hay en este momento tengo algunas cuestiones que me me hacen pensar pero que son cuestiones que más que tienen que ver con lo que es un que tiene que ver con los dirigentes políticos y con la militancia política algunos, gente puede pensar igual que nosotros pero si nosotros logramos superar nosotros los militantes logramos superar esos que fue los que fueron del partido y son estos y son aquellos tenemos que transmitirle a la gente que tampoco está para que nosotros nos quedemos con la verdad absoluta yo lo único que personalmente me quedo con determinada tranquilidad que es muchísimo para mí, para los militantes lo que yo pienso es que para que exista un Cobos o un Lilita Carrió o lo que fuese que impulsemos para candidato a presidente la Unión Cívica Radical nos nos quedamos un tipo un grupo de tipo para custodiarla pero custodiarla bien en el sentido de la Guardia de Guerra que no deja entrar a nadie que en el 2003 presentamos una lista cuando si no era más fácil que hacer su casa que en el 2005 lo mismo que en el 2007 lo mismo otro grupo de tipos se encargaron de presidir el partido en un momento difícil a mí me tocó casi todos los roles pero digo yo digo caso de Augusto caso de Gustavo Cuello caso de Héctor Gómez caso de Darío Figueredo y con eso quiero enumerar todos los que estaban con esas listas y esos grupos y esos comités de Marx y Pancho Pín todos los que realmente pusimos la cara en el momento que sacábamos nosotros sacamos 300 votos en una elección nacional acá y no por demercer del candidato por la situación del partido evidentemente y nos la bancamos entonces a veces uno piensa pero uno no tiene que ser hoy te piensa solo en uno y aparte creo que es el hombre que en este momento está en el lugar justo pero no entonces justo para todo entonces es una picaría que nosotros mismos estropeamos todo ¿Vos votarías a una persona que en las últimas elecciones la gente de él metió un peronista en el armado de la coalición cívica para competir con ustedes? No, pero no tiene hay que ver si entendés la diferencia de lo que te digo yo te digo él está en un lugar justo ¿no? nosotros no nos vamos a estropear con una cuestión de ay, ay, ay yo me traicionó con una simpleza de esas que me la tengo que guardar o no él está en un lugar tiene un coeso ancho sí él está en un lugar especial y es el hombre indicado es el hombre que la sociedad está mirando esta persona que vos me decís no la está mirando nadie está no me transmite nadie y yo te digo la palabra con esa manera pero digo bueno el que fuese ah bueno ahora sí el que fuese no significa que yo le perdono fíjate que vos todavía no volvió al partido está en ese proceso de volver al partido pero puede no volver puede no volver yo votarlo igual por eso te digo que no tiene que surgir una interna y tengo que no ser egoísta viendo porque si me dicen bueno Santiago no seas egoísta quieren votar a Rodríguez Sala la sociedad vota a Rodríguez Sala yo no logro votar pero yo con vos encuentro coincidencias y tengo en mi rol de militar que hay unas cuestiones que me hacen pensar y decir uy este que me hizo en el 2003 que me hizo en el 2 pero yo me las tengo que olvidar por el bien de la gente y aparte porque encuentro coincidencias te quiero decir que de la reunión que tuve el año pasado a esta noté una evolución no en él por ahí la tenía pero por lo menos la fluidez del diálogo importante y entonces es distinto el caso es distinto el caso cualquiera si vos me decís mirá fulano de tal le enfrentó al coronel y sus banderas son ta 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 pero ustedes lo expulsaron hace 4 años y es el que movilizó por la basura y se inmoló y trabajó y le puso le paró la chata al coronel vos decís bueno empecemos a analizar el fenómeno de este hombre en estos casos en Rodríguez no existe un tipo nosotros lo que enfrentamos fueron el grupo de mafía nosotros los radicales gente del común pero digo de los partidos políticos son los que compiten en cuestiones electorales y otra gente más que participaron en partidos menores pero digo así de radicales que se hayan ido y ahora vuelvan y vos decís mirá que hombre lo que hizo cómo se la bancó y cómo hizo esto no hay no son casos parecidos pero nosotros yo tengo una sociedad obviamente hay reglas de juego que van a tener que respetar esto no es la puerta del banco o la puerta giratoria esto salgo cuando quiero esto salgo cuando quiero una vez que entraste por ahí te toca ir a la cola por ahí no te toca ni estar en la cola y te tengas que disciplinar las decisiones del partido bueno eso todavía se ve naturalmente ya hay gente que abuerdos abiertas y simultáneas ¿sí o no? mirá pienso que no 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 pero está de acuerdo con que hay sin internos abiertos y simultáneas yo no que sean simultáneas los partidos políticos no y abiertas abiertas no me molestan a mí no me molestan igual sostengo que la selección de los candidatos tienen que ser la que elijan los propios apileados no tiene que ser una masa de gente por ahí te mandan lo que tengo que decir es que a mí personalmente no me molesta ponerme si fuera candidato a intendente ponerme a consideración en un interno abierto pero de hecho ya lo hicimos acá en Rodríguez fuimos los únicos que hicimos internas abiertas para concejales para intendentes del 2003 para después con lo de Darío Figuero directo de Adán Gómez nosotros los radicales aparte somos especialistas no entonces no se preocupen en eso nosotros no vamos a pensar pero yo me acuerdo una elección interna que quien fue más tendría a votar que los votos que tuvieron un acuerdo pero no casi no no casi por casi no me acuerdo exactamente pero me acuerdo si eso es todo es muy lamentable pero también es la realidad del partido mucha gente también termina siendo una interna abierta porque el padrón de afiliados radicales se hizo muy grande entonces vos cuando vienen participan tus amigos a veces hay falta de compromiso de uno mismo y de otros y de los amigos por ahí yo le digo a Nelly no estás afiliado pero doy un ejemplo Nelly vení por ahí venís y me das una mano y después cuando viene la general optás por lo que vos realmente estás convencido y te olvidaste de que no me tenés que votar el amigo de vuelta no te veo en la general y en la general no lo hacemos así que bueno voy cerrando ya terminé Nelly Salgado porque no quiero que se vaya él sin que esté usted su opinión sobre el elemento no yo bueno lo dije en el corte a mí como no me emociona porque yo creo en las conductas de la gente y creo que alguien que traicionó a su partido un partido que es enterario tiene más de 100 años bien y porque venga el ¿cómo era? el transversalismo de Néstor Kirchner convenía en ese momento acepta él como vicepresidente lo que implica que es presidente del Senado es un gran poder que tiene en sus manos aunque los Kirchner minimicen la figura del vicepresidente a mí no me realmente no me merece no me genera confianza entonces viene la otra primero traiciona a su partido y acepta ir en la fórmula de Kirchner y por el otro lado cuando llega el momento gracias a Dios que lo hizo pero cuando llega el momento traiciona al equipo que él conforma en el ejecutivo ¿por qué? porque se posiciona muy bien a todo esto pisó con esa actitud a dos mujeres y ustedes son muy machistas como partido son muy machistas los peronistas también muy machistas dos mujeres que mantuvieron y generaron y alimentaron la oposición en la Argentina que son Margarita Stolbizer y Margarita Stolbizer en las últimas elecciones la sacó a flote ella con su figura con su buen destil con el trabajo el trabajo que ha hecho Margarita Stolbizer con Gerardo Morales para estas elecciones no han sido reconocidas como tenían que haberlos sido no bueno cuando en el momento y tiene razón Margarita cuando dice yo no puedo ir al diálogo en la casa de gobierno con la gente a la que yo denuncié bueno pero ¿qué le va a dar la foto? te iba a decir mirá que Gerardo que no es tan machista porque se recorrió todo con discapacidad bueno pero estoy hablando en general y Ricardito con Margarita y Ricardito con Margarita vos también vos también pero en general como partido de los peronistas también son machistas y están pisando a dos figuras como y